Hoy presentamos... El Daño Aló Gonzalo, si soy yo, quería saber que paso con los planos que tenia que mandarme el topógrafo Si, si los de la obra de San Luis Sara Osandón Pensaba que tenia su vida en absoluto control Había egresado dos años atrás como ingeniero civil Al poco tiempo, consiguió un excelente trabajo en una de las empresas más prestigiosas de Santiago Y se afrontaba a postular a una beca que la llevaría a perfeccionarse en el extranjero Todo parecía perfecto Sin embargo, aquella mañana, una llamada, una frase, lo cambiaría todo Aló, empresa MICT, buenas tardes Buenas tardes, me puede comunicar con la señorita Sara Osandón, por favor ¿Quién la llama? Es personal Sí, disculpe, pero necesito que se identifique para poder comunicarla con ella ¿Usted llama a alguna empresa? No, bueno, sí Entonces dígame quién es usted Ya, a ver Habla con Sara Osandón, ¿quién es lo que quiere? Ay, señorita Sara, al fin la encuentro Diga Queríamos saber cuándo se va a acercar a nuestras oficinas a repactar su deuda ¿Deuda? ¿Qué deuda? Yo no le debo un peso a nadie ¿Cómo se le ocurre, oiga? Tal vez lo olvidó Pero usted dio el pie para una bóveda sepulcral en el Parque Las Azucenas Y hasta ahora no ha pagado ni una cuota ¿Qué? ¿Yo compré una bóveda? No, no, ¿qué clase de broma es esta? ¿Cómo se le ocurre? Ya, ¿sabe quién? No vuelve a llamar nunca más, oiga Oiga Pero casi revientas el teléfono, ¿qué pasó? Ay, no lo puedo creer Te juro que no puedo creer que esa gente se gana la vida haciendo estas cosas ¿Haciendo qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, imagínate, me llamaron asegurándome que yo me había comprado una bóveda sepulcral en Parque Las Azucenas No, no me digas que te vas a morir luego Ay, me lo tendría que haber dicho antes Ay, ya, oye, no le encuentro ninguna gracia, te juro que no Ay, Sara, lo dije para que te relajara Tú lo podés tomar tan en serio, linda, por Dios Estas promotoras tienen que usar tácticas para conseguir clientes Si no se les ocurre nada mejor Bueno, una estupidez como esa o cualquier otra, po Sí, ya, ya, tienes razón Sí, eso debe ser No sé, lo que pasa es que me pilló tan de sorpresa que, no sé, como que me choqueó Ay, lógico, po, si uno compra las cosas solo cuando quiere usarlas Ay, ya, córtala Ya, suficiente con tus bromas macabras Ay, ya, serás para tanto, ya Ya, te invito al mall Vamos a hacer el lanzamiento de una línea de perfume increíble Me encantaría que tú fueras Sí, ya, vamos Necesito desconectar un poco Pero las intenciones de Cecilia no lograron ningún efecto en su amiga Sara Esa llamada la había perturbado de tal manera que ni por un segundo logró olvidar el incidente Tenía que acabar con esa sensación tan incómoda Y pensó que el único modo de lograrlo era aclarando el malentendido personalmente Subiendo ¿A qué piso vas, señorita? Busco las oficinas de Parque Azucenas, por favor Sí, cómo no Piso 13 Parque Azucenas, ahorita Gracias Sara, extrañamente, sintió que se encontraba en un lugar agradable Las oficinas tan amplias, tan iluminadas Las promotoras tan jóvenes, tan perfectas Con esos trajecitos tipo azafatas La llevó a imaginar por un instante Que quizás la muerte no era otra cosa que un viaje de placer Un paseo inolvidable Pero del que, lamentablemente, no se regresaba jamás Qué bueno que vino, señorita Sara Pero no entiendo cuál es su confusión Azucenas es una empresa muy seria Por ningún motivo podría falsear información A ver, entonces, ¿cómo me explica usted Que usted misma me llama a mi oficina Para hablarme de un convenio que yo no he hecho jamás? Es que ese es el punto Usted lo hizo ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Eso es falso Oye, nunca antes había estado en este lugar Pero aquí están sus datos Su firma Todo Y esta documentación solo se realiza en nuestras oficinas Ay, a ver, déjeme ver Déjeme ver ¿Puede ser? ¿Me firman? ¿Mi documento? ¿Mi joya digital? ¿Cómo? ¿Cómo llegó esto aquí? No, esto no es posible ¿Quién hizo esto? Contésteme, pues Usted, señorita Sara Solo usted lo hizo Usted me está mintiendo Vino hasta acá Y compró con nosotros Una bóveda sepulcral Para tener solucionado un asunto Que querámoslo o no Para todos es inevitable Ya, ya basta Oiga, córtela No sé cómo pasó esto Pero, pero Ya ¿Sabes qué? Quiero que lo anules Ahora mismo Ah, imposible Imposible, señorita Sara El acuerdo ya está hecho El lugar que usted eligió también Si gusta, puede ir a visitarlo Para que sepa Dónde va a quedar ¿Qué? Oiga, ¿acaso ¿Acaso usted no me escuchó Lo que dije? Elimine todo esto Oiga, no lo quiero Lo lamento Pero los acuerdos Son los acuerdos Ya Uy, a ver ¿Y eso qué significa? Que lo que es ya suyo Tiene que pagarlo Y ocuparlo No No No, nunca ¿Cómo voy a estar endeudándome Con mi propia muerte Si estoy viva Viva, ¿me ve? Yo no quiero morir No quiero morir Señorita Sara Cálmese, por favor Espere, espere Espere, no se vaya Vuelva Vuelva Pero Sara ya no escuchaba más Fuera de sí Sin esperar el ascensor Bajó por las escaleras Con un nudo horrible en el pecho Como a punto de estallar Aló Aló Aló, Cecilia Sara ¿Dónde estás? Está lloviendo a cántaros Oye, ¿qué pasó? Algo tan raro Tan confuso Que yo no entiendo nada ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Dicen que yo lo hice Pero no es verdad Te juro, te juro Por Dios que no es verdad Yo nunca había estado Y antes nunca Pero no es verdad ¿Qué? Pero Sara, por favor Por favor No sé con cuidado Aló 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 Sara, como trastornada Siguió conduciendo Sin rumbo por la ciudad Hasta que mucho tiempo después Rendida Regresó a su departamento Sara, por Dios Pero me tenías tan preocupada Desde anoche Estoy tratando De comunicarme contigo Ábrenme Avisé en la oficina Que hoy no ibas a ir a trabajar ¿Hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Estuviste tomando algo? Hoy estoy dormido Todavía no apesta Tienes que ventilar esta pieza Tienes que unir las cortinas Para que entre luz No, no, no La luz me molesta Pero Sara Dios mío Dios mío ¡Tú cara! ¿Qué te pasó? ¿Sara qué tienes? Sara, agitada Confundida Corrió hacia el espejo Para mirarse Y vio con espanto El aspecto de su rostro Sus ojos hundidos Eran dos cuencas oscuras Horribles Y su cara Flácida Amarillenta Le daban un aspecto aterrador Cualquiera diría Que esa cara Era La de una muerta No Dios mío No ¿Aló? Sergio Sube por favor Te estamos esperando No, no, no No quiero No quiero ver a nadie Que se vaya Que se vaya Al contrario, Sara Tiene que verte Para que nos diga Qué debemos hacer Sergio, además de farmacéutico Es un excelente parapsicólogo Sergio Ay, gracias a Dios Que estás aquí Hola ¿Dónde estás? En su dormitorio Pasa, por favor Oh Oh Qué asco Qué olor es este Dios santo Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Desde cuándo que ella está así? Desde que la llamaron por teléfono Para decirle que había comprado Una bóveda sepulcral Una bóveda ¿Y para qué compro eso? ¡No! ¡No lo hice! A ver Déjame ver Tráeme un vaso con agua Y una sabana blanca Eso es ¿Qué ves? No, no hay duda No hay ninguna duda La obligaron a hacerlo En estado de hipnosis O mejor dicho Posesión Quieren verla muerta Pero eso es absurdo Es real Aunque no lo creas Y lo peor Es que Yo no Te puedo ayudar Tienes que llevarla A donde una machi Ellas saben de estas cosas Toda una tarde Cecilia y Sergio Condujeron el jeep Hasta un pueblito Al interior de Temuco Para hablar con una anciana De origen mapuche Que oficiaba De machi Esto hay que Trasplantarlo Hay que Trasplantarlo Porque si no Su espíritu muere Al tercer día Su cuerpecito Ya está muerto Lo ve Se está pudriendo Ay Dios mío Pero cómo pasó ¿Cómo? Son burlas grandes Que se hacen Para hacer daño Nomás Pero ahora Lo que importa es Es salvar A esta enferma ¿Qué está haciendo? Es un canto Para examinar A la paciente ¿Y tú entiendes Lo que dice? Sí Me está diciendo Te daré Un buen remedio Pues de otro modo No sería Una buena machi Buscaré en la montaña Solo en la hierba mellizo ¿Y qué es la hierba mellizo? Una planta muy buscada Por las machis Para las curaciones Que ellas practican Necesito un cordero Chiquititos Pero Pero No No cogí balazo Sino con la mano ¿Me entiendes? Para no golpearlo O maltratarlo Me lo traen para acá La enferma Ya está muy mal Muy mal Ni vos tiene ya No No Y ya Se va a quedar aquí Sergio y Cecilia Salieron rápidamente A buscar el cordero pequeño Que la machi les pedía Luego en la sesión Sergio Lo tenía agarrado De las patas Y Cecilia Tomado de las manos Mientras la machi Santiguaba con hierbas El cuerpo de Sara Que yacía de espaldas Pongan ahora el animal Suavemente Sobre la enferma Pecho Pecho con pecho Y boca con boca De tal manera Que se confundan Los alientos Hay que abrir Con fuerza La boca del animal Usted trate Que la enferma Escupa adentro Sarita Amiga ¿Me escuchas? Trata de escupir ¡Escupe! Suene Chen Por favor Libra a nuestro enfermo Tendido en el suelo Saca el daño Haz que Entre en este corderito En él Haz que entre Todo el mal Que tiene esta enferma Pásame el cordero Pa'ca Pa'ca Aca está Está aquí El mal de la enferma Ya está en el animal Hay que soltarlo Ahora Para que se junte Con el piño Mañana Tienen que volver Con el mismo corderito Y volverlo a pasar Por el vientre De la enferma Y tal como dijera Amachi A la mañana siguiente Cecilia y Sergio Se presentaron ante ella Con el mismo corderito Ya Ya Ahora Tengo que aplicarlo Otra vez En el vientre De la enferma Comprende Ya Ya falta poco Sara No No le hable Para que su espíritu Encuentre el camino Miren Miren su cara Su piel Está perfecta Claro 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 De que ahora El corderito Tiene el daño Tengo que matarlo Agárrelo de las patas Agárrelo El daño Está ahora En el órgano Del animal Lo ve Mire Mire Aquí está Mío ¿Qué es eso? Parece carne Son gusanos Gusanos rojos Miren Impresionante Pero Ya no hay huellas En su cuerpo Todo lo tiene El corderito Es increíble ¿Y qué va a pasar Con esos documentos Que firmó Para esa bóveda Horrible? Ya no hay Ya no hay Huellas De su firma En ningún papel Porque como lo hizo No fue natural ¿Entiendes? Todo fue un mal sueño Sí Estuvo bien Que vinieran para acá Porque la señora Solo se salvaba Si se traspasaba El daño Al animal No puedo creer Que haya podido Hacer algo así Se parece insólito Sí Un hombre puede Sin conciencia Infectar a sus vecinos ¿Por qué no ha de poder Comunicar sus males De propósito A un ser De orden inferior? ¿Cómo te sientes amiga? Ya estamos llegando A Santiago Me siento fantástico Mira esta maravilla Qué paisaje más hermoso Te juro Que me quedaría acá ¿Cómo sabes Si volvemos por estos lados? Ya estoy segura Que voy a volver Toda mi vida Voy a estar tan agradecida De este lugar La chamana más conocida Como la machi araucana Era la inspiración Era la inspiración Y guía espiritual De su comunidad Como sanadora Conjura la enfermedad Del cuerpo Y de la mente Usando las artes De la hipnosis Canto Determinados pasos De danza Plantas Instrumentos Como el cultrún Y la guada Tal como hizo Con la protagonista De esta historia Como el que se espantil De la inspiración De esta historia Este nominees La creencia en daños o maleficios es común en numerosas culturas desde las más remotas y consiste en la capacidad que tienen algunas personas de alterar el orden natural de las cosas a través de misteriosos y peligrosos conjuros. Según la creencia popular, existen numerosas señales que dan cuenta de alguien preso de un hechizo. Las más frecuentes son, se les cae el pelo, tienen sueños alterados, la tez se vuelve de un color oscuro a su lado, pierden trabajo y a sus amigos y todo les sale al revés. Se dice que la víctima solo podrá librarse de esta fuerza invisible con la ayuda de un brujo blanco que sea capaz de destruir el daño.